No obstante, empecé a trabajar con gente del mundo cinematográfico y me decían, ah, sí, tú tomas y tú grabas solo, ¿cómo te ayudas? Entonces empecé a trabajar con jóvenes que habían empezado a trabajar, a hacer sus pasantías en el ambiente cinematográfico. Y fue un desastre, porque cuando yo empecé a trabajar, estas personas me criticaban porque lo que yo hacía era equivocado, según ellos. No sé, a ver, déjenme darles un ejemplo. Cuando tú encuadras y tienes un asistente, es el asistente que te hace la iluminación, no eres tú. Ah, las reglas. Quien enfoca es el asistente. Sí, son reglas para poder mantener. Yo creo que más bien son reglas para mantener y darle la posibilidad a las maestranzas cinematográficas de seguir trabajando. Porque si yo soy autónomo, soy una redra, y yo lo puedo hacer solita, ¿no? Es una telecámara. Y, por supuesto, es chiquita esta cámara. Y es estupenda, porque pesa un kilo y medio. Es fantástica. Imagínate, seis cap. Es increíble. Imagínense, lo pongo en un tripie de carbonio. No esas cosas gigantes que te dan los del cine. No, no, no. Y yo me construí todo. Ese tripie es enorme. Hombre, muévelo. Son dos personas que necesitan mover esa telecámara. Yo no tengo tiempo. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque trabajo con la realidad. Estas personas son personas sumamente sencillas en nuestro ambiente. Inclusive en el challenge, aquellos que son ricos, bueno, son personas sumamente sencillas que sienten esta telecámara. Ahora, si yo tengo una estafa, digamos, yo soy un maestro y ves los estudiantes que pasan el tiempo que se están tomando fotografías con sus máquinas o telecámeras. También mis colegas que se hacen y se toman fotografías en backstage, que están ahí delante de la cámara de grabación. Bueno, yo no lo podía hacer. Bueno, sería estupendo tener mi fotografía con la cámara de grabación. Me encantaría, pero imagínense ustedes, si yo me pongo a donde voy con una videograbadora, todas las personas que están ahí también van a empezar a ver mi cámara de grabación y van a decir, ¡ay, qué padre cámara de grabación! Entonces, obviamente tiene que ser algo sobrio. Yo necesito ser o debo de ser como ellos o necesito ser completamente distinto a alguien que acaba de llegar de caso, por ahí. Entonces, para sentirte bien, pero después cuando la película ya se acabó, cuando ya terminaste, se dan cuenta que no fue algo hecho nada más hacia el aire, no, que es algo importante. Gracias. 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 Gracias.